mira que yo que siento que algunas hoy en la república americana la gente se deja los vestidos unos a otros de un año para otro o no siento que he visto muchos vestidos de los que están y otra cosa en los premios los oscar se puso e isa gonzález de vestido amarillo aquí os acordáis todo el mundo dijimos que espantoso si o no hasta su madre creo que dijo que no muy feo pero como que no muchacha porque la gente ha venido con vestidos amarillos y me van a decir que es tendencia porque las conozco hay pero es tendencia tendencia de donde de cuando no puedo no puedo poner esa presión todavía yo sé que la gente la gente siempre especula cuando vengo la república dominicana yo viajo mucho porque tengo una hermana que se llama luz y he hecho siempre muchas cosas porque me gusta la república dominicana porque las hago aquí igual no en otro país porque siempre he tenido esa accesibilidad hacer cosas que igual en otro país no tengo el poder de conseguir cosas para niños aquí siempre lo he tenido y bueno pues el destino me puse aquí estoy súper orgulloso de poder venir a eso la gente puede inventar lo que quiera y me parece fabuloso que hablen de uno pero pues esa es la realidad y obviamente ahora vengo porque hago el programa de luz que sale el domingo y ya yo les aconsejo que nadie las celebridades que se queden viendo otra cosa me parece fascinante la gente tiene que hablar que hablen que comenten el comentario de una persona nunca habla de la otra persona habla de ellos si ellos hacen una buena crítica honesta ellos son gente honesta se hacen una crítica por dañar eso es como quedan no pasa nada que hable deje la gente de preocuparse de lo que los demás digan que digan por dios a mí que sigan hablando de mí muchachos que no paren hay que mirar de frente en la vida derecha a izquierda que ladren pero que ladren espectacular estaba en el hotel viéndola estoy súper orgulloso de clarisa yo trabajo con clarisa en gordo y flaca y es una niña que se lo trabaja muy duro y a veces yo no entiendo por qué gente de la república dominicana la crítica me parece una cosa me parece que no me parece no tienes por qué seguir a la gente que no te caiga bien pero no tienes por qué preocuparle para por qué insultar la decir cosa con ella república dominicana siento que a veces a francisca y clarisa reciben muchas críticas en sus redes sociales de aquí pues sí desde gente gente que al mismo tiempo que la apoya hay otra gente que no la apoya a mí se me parece muy injusto porque la gente que está fuera de tu país siempre levanta tu país no te guste o te guste no importa es lo que hace eso el éxito nadie sabe aplaudir el éxito de los demás porque es muy difícil alegrarte por los demás entonces nadie va a aplaudir tu éxito porque es difícil la envidia nos corroe por dentro si tú sigues mis redes sociales sabes quién es mi amigo y quién es mi amigo yo en mis redes sociales nada pongo a la gente que está en mi vida aquí cero fingimientos y cero tonterías compañeros tenemos todos amigos no